A la señora alcaldesa del Cantón de Guatulco, doña Ilse Gutiérrez, que nos acompañe para que nos desarrolle un poco alrededor del tema de manejo de residuos sólidos en la ruta. Doña Ilse. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días, decirle a doña Alegrán, lucha bienvenida con su equipo de trabajo, a doña Vivian, que ha estado siempre con nosotros trabajando acá, en ese gran equipo de esfuerzo, en una gran lucha, por muchísimos de los temas en los cuales hemos logrado avanzar. A los compañeros alcaldes, decirles que el trabajo que se ha hecho ha sido un trabajo bastante oportuno. Creo que hasta el día de hoy, muchísimas de las acciones conjuntas que hemos hecho, hoy ya se ven en proyectos plasmados, en esta mesa de trabajo, iniciar a las nuevas autoridades también, porque es la herencia que hoy se transmite hacia el bienestar que ocupan todos los ciudadanos de este territorio. Y también decirles a las instituciones que todos ustedes que también hoy invisten, esa propuesta, pues todos están dentro de esa agenda prioritaria a nivel país para poder atender las necesidades de ese territorio norte-norte. Y al final, decirles también a las demás personas que hoy nos acompañan, que esa ha sido una lucha de tratar de trabajar desde ese sentido, a que a nivel poder ejecutivo, ley nativo, se pueda tener el sustento práctico, preciso, para poder accionar en este tipo de proyectos. Cuando hablamos en un proyecto de manejo de residuos sólidos, en donde tenemos cantones en condiciones bastante complicadas y a distancias considerables, y no podemos emitir y tampoco podemos dejar de no cumplir con una demanda que es una necesidad de todos los días, nos enriquece muchísimo saber que hemos tenido que plantearnos oportunidades para poder decirles que este manejo es no solamente, en un tanto el tema de aguas que conversaba antes el compañero, que es una sostenibilidad con el tema ambiental, que es también con el tema de educación que planteaba antes el compañero don Alejandro, el presidente del Consejo Territorial. Porque al final, este manejo de residuos sólidos es un todo, por eso se habla de un tema integral, y en el que también va a plantear los compañeros que tienen que ver con el tema económico. Porque al final, nos vemos sumergidos, es que el balance es un gran problema, y al final encontramos las oportunidades donde y como en el manejo exclusivo, podría generar hasta fuentes de empleo, oportunidades de poder tener una industrialización, de poder potenciar más bien el recurso, y podríamos proponer nuevas acciones, incluso con el mismo desecho, y poder plantear nuevas oportunidades con proyectos que van de la mano de exactamente aplicar en el procesal, pero que aún así nos permiten establecer nuevas condiciones, y nuevas oportunidades. Incluso el tema de infraestructuras no deja de lado. Hay, por ejemplo, a nivel país, playas que ya utilizan recursos de esos, incluso para hacer infraestructuras de accesibilidad para la ley 7600. Y eso es un ejemplo de muchas de las cosas que podemos hacer en el manejo de estos recursos. Y que potencializamos también, en donde hablamos de eso, estas tierras, estos cuatro bastones, promueven muchísimo lo que es el manejo y la protección del medio ambiente. Y ahí es donde hablamos de que hemos impulsado como gobiernos locales, para que incluso China, Alemania y otras embajadas han potencializado también el apoyo en cuanto al manejo de la prestación y el cuido de los mismos residuos, es porque nos vamos a potencializar cada día con una mejor etiqueta y un galardón en donde vamos a poder transmitir a las nuevas generaciones la importancia que es de poder tener un lugar exclusivo donde podemos tratar todo este proceso. La Municipalidad de Guatuzo tiene en este momento, por ejemplo, el espacio ya designado para este proyecto. Que hay una gran inversión para hacer un centro de transferencia en donde podemos incluir no solamente estas cuatro municipalidades, sino las más vecinas que tengamos, para enugir en un lugar incluso hasta más cerca, que hoy ya tenemos un potencial a nivel con la UETA Norte, que hay un copenio paralelo que podemos utilizar como una ESPEN que está funcionando entre la Municipalidad y Copelesca para poder incluir más cerca todavía la distribución de este residuo en lo que quedara de ordinario. Porque si educamos a las nuevas generaciones, sabemos que la clasificación de este residuo nos va a permitir generar menos necesidad de un impacto económico a la vez de que se haga todo el procedimiento que corresponde para el punto final. Y es donde hablamos de esa clasificación en la reutilización, en el potencial de poder también transformar este recurso en una herramienta más como un envío concreto para poder ser reutilizado. Y lo que al final llega a una dispersa final, pues tener también un orden completamente cubierto en algo más accesible, con menos costos de operatividad, pero todos en un solo sentido. Entonces, es por eso que dentro del plan, a nivel nacional, hemos, doña Lera, tratado de que esto sea uno de los proyectos donde hablamos hoy en convenios con IFAM, por ejemplo, INI de plan, que hay prioridad de inversión en proyectos y demandas que sean proyectos modelos de instrucción, principalmente a en general un gran impacto a nuevas generaciones. Guantuso y todo este consensual de estas municipalidades tiene hoy la oportunidad de demostrarle a Costa Rica que estamos organizados y tenemos un proyecto en el cual se puede funcionar incluso como un proyecto modelo. Y esa es la visión que tenemos que tener claro en donde hay rumbo que vamos, pero que esto sea cargado en un plan de proyectos a nivel país, para que esta sea una de las prioridades que tenemos. Y resolvemos los temas incluso de la ciudadanía con otros costos, con la operatividad, con muchas de las situaciones en demanda, e incluso teniendo un centro de un lugar donde podemos mandar incluso a las mismas identidades educativas que vayan tratando de capacitarse y capacitar a todos los que tengamos a nuestros alrededores en cómo hacer la dispensa, en cómo manejar el recurso, en cómo consencializar la población. Entonces, esto también va a permitir, porque no es solamente el espacio del centro de transferencia, sino también de investigación, aulas de formación, o sea, es un proyecto complementar. Y por eso asciende a una inversión de casi 3.367, donde hablamos de millones, hablamos 3.000 millones, o hablamos 3.400 millones, para dejarlo con un término cerrado. Y es donde hablamos de que muchísimo, tal vez es el gasto, tal vez es mucho, se ve en Colombia y en el impacto, pero al final de cuentas, ¿cuánto esto nos va a generar en un progresivo a 10, 20 años? Entonces, ya podemos decir que podemos plantear proyectos y mejoramientos, incluso de vías de acceso, infraestructura de carreteras, y nos vamos a beneficiar todas las municipalidades que estemos integradas dentro del mismo. Entonces, en realidad, hay que pensar de que tenemos una situación que no es un problema, es buscar alternativas y buscarle la clasificación que corresponde en el espacio que corresponde, y que pueda ser una herramienta que utilicemos para mejorar la condición de cada día en nuestra actualidad y a futuro. Entonces, ahí se los dejamos, creo que dentro de las, dentro de las, este, planteamientos que han habido, este proyecto ya está ahí, aquí está Don Manrique, que lo hemos planteado también con la dirección regional de INDER, y este proyecto está solamente, que se cargue un poco y un presupuesto. Sinceramente. Yo se lo envié incluso a la señora ministra de planificación, a doña Laura Fernández, para que ella lo analizara con su equipo técnico y quiera la prioridad que tenemos para poder ser atendido este recurso. Y que, desde los gobiernos locales, estamos dispuestos a apoyar en lo que sea necesario. Los equipos técnicos existen en las municipalidades. Entonces, los estudios están hechos, la presentación del proyecto está hecha, ya el análisis técnico está hecho. Entonces, aquí, como quien dice, lo que nos hace falta es el viviente. Y creo que aquí voy, en esta mesa, también todos tenemos esos entes de ONG de LAS que también podemos buscar aliados. Si no lo podemos, con todo un recurso a nivel país, porque es lo que nos han negado, pues buscando aliados podemos encontrar la solución del problema. Y yo sé que ustedes van de la mano de la conservación, de la prosperidad y definitivamente de buscar ese tipo de alternativas para mejorar las condiciones cada día. Entonces, muchísimas gracias por el espacio y decirles que en lo que sea necesario o en lo que está, yo sé que los equipos de las municipalidades están dispuestos y a las nuevas autoridades les quedan las herencias para continuar y que eso a dos, tres años se vea ya un proyecto construido y realizado también operando en los diferentes, en el cantón de huertos para los diferentes gobiernos locales. Muchísimas gracias a todos un hermoso día. Aplausos 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 Aplausos